Recuerda en progreso. ¿La secretaria cuenta? Gracias, señor presidente. La cuenta del día de hoy. Se han recibido los siguientes reemplazos. En carácter de permanente, con fecha 15 de marzo de 2023, se recibió el cambio del honorable senador señor Huanchumilla por la honorable senadora señora Proboste. Y con fecha de hoy, el cambio del senador Gastón Saavedra por el senador Luciano Cruzcoque. Sí, sí. Muchas gracias, secretaria. Le damos la bienvenida oficial ahora a la senadora Proboste. Y obviamente su minuto cuando esté al senador Luciano Cruzcoque. Siguiente punto de la tabla. Y cambio para la sesión del día de hoy. El día 16 de marzo, el reemplazo del señor José Manuel Lozandón por el senador Kenneth Pugh. También con fecha de hoy, el reemplazo del senador José Miguel Insulza por el senador Gastón Saavedra. Y el reemplazo del senador Macaya por el senador Felipe Casta. Y, perdón, y falta agregar ahora el reemplazo del senador Flores en la Comisión de Seguridad Pública por la senadora señora Proboste. Muy bien, señora secretaria. Le damos inicio a la... Perdón, dígame qué más le falta. Sí, perdón, presidente. Con fecha 16 de marzo, se recibió en un correo electrónico la respuesta de la excelentísima Corte Suprema, en el cual remiten su respuesta a la solicitud de esta comisión, a fin de dar y dan a conocer su opinión con relación al proyecto de ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información, que está en sus carpetas. El 10 de marzo, por correo electrónico también, una minuta de la Comisión para el Mercado de Financieros, que cuando fue escuchada por las Comisiones Unidas, ellos quedaron de hacer, de llegar a algunos alcances que tenían respecto del proyecto. Y también se encuentra en sus carpetas. Y también, con fecha 9 de marzo, recibimos un informe, que entiendo que había solicitado usted, señor presidente, a la BCN sobre experiencia comparada en materia de exigencia a los directores de empresas que posean infraestructura crítica y viene para conocimiento de los miembros de las Comisiones Unidas. Esa es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se agradece a la Corte Suprema la agilidad en el envío del documento. Será conocimiento de tanto la secretaría, solicito se envíe copia al Ejecutivo, y también de la minuta de la CMF para conocimiento de la senadora y los senadores presentes. Asimismo, agradecer a la BCN el excelente trabajo en materia de legislación comparada. Señora secretaria, vamos a autorizar ahora el ingreso de todos los asesores para que podamos dar inicio a la tramitación del proyecto de ley. Damos la más cordial bienvenida al señor Daniel Álvarez, la Autoridad Nacional de Ciberseguridad, designada por el gobierno del presidente Boric, junto con los diferentes asesores de los senadores y senadoras para poder continuar la tramitación del proyecto de ley. Señora secretaria, ¿en cuál indicación vamos? Señor presidente, había quedado pendiente la sesión pasada en la página 101 del comparado a solicitud del Ejecutivo, había quedado pendiente la indicación número 163 relativa al procedimiento administrativo por infracciones de ley. Muy bien, el Ejecutivo. Sí, señora secretaria. Si me permite, señor presidente, a este respecto, la mesa técnica, según la minuta que ustedes tienen a la vista que dice 21 de marzo, fecha de hoy, propone una serie de enmiendas al texto que está en las páginas 101 a 105 del comparado y si usted así lo autoriza, señor presidente, daría lectura al texto cómo queda con las enmiendas que le incorporó la mesa técnica. Perfecto. Ese va a ser el procedimiento que vamos a emplear de tal forma de hacer uso del trabajo que ya realizó en la mesa técnica, de tal forma de poder conocer el texto final. Señora secretaria, dé lectura a cómo queda el texto final. Gracias, señor presidente. Es parte de las atribuciones que tiene el presidente. Fijar el procedimiento de trabajo. Señor presidente, el artículo 34 se llama procedimiento administrativo por infracción de ley y lo tienen en las páginas antepenúltimas de la minuta a la que hice referencia. El artículo 34 quedaría de la siguiente manera. Procedimiento administrativo por infracción de ley. La determinación de las infracciones que cometan las instituciones privadas por vulneración de leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que las rijan o por incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les imparta la agencia, así como la aplicación de las sanciones correspondientes, se sujetará a las siguientes reglas especiales. A. El procedimiento sancionatorio será instruido por la agencia. B. La agencia podrá iniciar un procedimiento sancionatorio de oficio o a petición de parte o como resultado de un proceso de fiscalización. Junto con la apertura del expediente, la agencia deberá designar un funcionario o funcionaria responsable de la instrucción del procedimiento que recibirá el nombre de instructor o instructora. En el evento que, producto de una denuncia, se iniciar un procedimiento administrativo sancionador, el denunciante tendrá la calidad de interesado para todos los efectos legales. C. La agencia podrá formular cargos en contra de la institución privada, señalando tanto una descripción clara y precisa de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su verificación, así como las normas que se estimen infringidas, la sanción y cualquier otro antecedente que sirva para sustentar la formulación. D. La formulación de cargos debe notificarse a la institución privada mediante carta certificada dirigida a su domicilio postal o mediante comunicación al correo electrónico que se haya registrado en la agencia. E. La institución privada tendrá el plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos. En esa oportunidad, la institución privada puede acompañar todos los antecedentes que estime pertinentes para desacreditar los hechos imputados. F. Junto con los descargos, la institución privada deberá fijar una dirección de correo electrónico a través de la cual se realizarán todas las demás comunicaciones y notificaciones si no lo hubiera hecho previamente. F. Recibidos los descargos o transcurrido el plazo otorgado para ello, la agencia examinará el mérito de los antecedentes. F. Podrá ordenar la realización de las fericias e inspecciones que sean pertinentes y la recepción de los demás medios probatorios que procedan. En el caso de que existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, la agencia podrá ordenar la recepción de los demás medios probatorios que procedan para lo cual deberá abrir un término probatorio de 10 días. G. La agencia dará lugar a las medidas o diligencias probatorias que solicite la institución privada en sus descargos, siempre que sean pertinentes y necesarias. En caso contrario, la agencia rechazará mediante resolución fundada. H. Los hechos investigados y las responsabilidades de los presuntos infractores pueden acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, lo que se apreciarán de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Y. La agencia tendrá amplias facultades para solicitar antecedentes o informes que contribuyan a su resolución. J. Cumplido los trámites señalados en los literales anteriores, el instructor emitirá dentro de 10 días un dictamen en el cual propondrá la absolución o sanción que a su juicio corresponda aplicar. D. Dicho dictamen deberá contener la individualización del o de los infractores, la relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos y la proposición al director de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más de los infractores. K. Emitido el dictamen, el instructor elevará los antecedentes al director. Quien resolverá en el plazo de 15 días, dictando al efecto una resolución fundada en la cual absorberá al infractor o aplicará la inserción en su caso. No obstante, el director podrá ordenar la realización de nuevas diligencias o la corrección de vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales efectos, dando audiencia al investigado. L. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionatorio debe ser fundada y resolver todas las cuestiones planteadas en el expediente, pronunciándose sobre cada una de las alegaciones y defensas formuladas por la institución privada y contendrá la declaración de haberse configurado por la institución privada la infracción a la normativa aplicable o su absolución según corresponda. En caso de que la agencia considere que se ha verificado la infracción, en la misma resolución ponderará las circunstancias que agravan o atenúan la responsabilidad del infractor e impondrá la sanción, de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida. M. La resolución que establezca la infracción a la normativa sobre ciberseguridad y aplique la sanción correspondiente deberá ser fundada. Esta resolución deberá indicar los recursos administrativos y judiciales que procedan contra ella en conformidad a esta ley, los órganos ante los que deben presentarse y los plazos para su interposición. La resolución de la agencia que resuelve el procedimiento por infracción de ley será reclamable mediante recurso de reposición que se podrá interponer en el plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación el que deberá ser resuelto por el director dentro del plazo de 30 días hábiles. N. El procedimiento administrativo de infracción de ley no podrá superar los seis meses contados desde la notificación a que se refiere el literal anterior. En amarillo, señor presidente, están las enmiendas de la mesa técnica. Lo otro venía en la indicación original del presidente de la República. Muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, en el documento que tienen los senadores y los senadores, al final, en amarillo, está tal como quedaría el artículo 34 con la indicación original más el trabajo de la mesa técnica. Se ofrece la palabra al ejecutivo. Señor presidente, buen día por su intermedio, honorable y honorable senadora. El texto que ustedes tienen a la vista, tal como señaló la señora secretaria, es el texto de la indicación presidencial más algunos ajustes que se hicieron para tratar de hacer lo más coherente posible el proyecto de ley marco de seguridad con el proyecto de ley de datos personales. Y adicionalmente, cómo se alcanzaron a recibir los comentarios de la Corte Suprema. Ahí incorporamos algunas de las observaciones que la Corte había formulado al procedimiento. De manera tal de que el texto que ustedes tienen a la vista refleja el consenso del grupo de asesores. Muchas gracias. Quiero recalcar ese punto. Agradecer al principio a la Corte Suprema por la velocidad en que entregó su informe, el cual ya ha sido, como se ha señalado, incorporado por la mesa técnica y redactado de la forma más adecuada en este artículo 34, ya listo a ser votado. Se ofrece la palabra a las senadoras y senadores presentes. Vamos a tomar la votación para que sea nominal y saber cuántos votos y a quiénes representan cada uno. Sí, presidente, si me permite, previamente a la votación, aquí a lo largo del articulado hay alguna referencia a plazos. Y algunas dicen hábiles y otras no. Habíamos conversado con Daniel uniformar, de modo que todos los plazos de este artículo sean de días hábiles. Si le parece... Si a la comisión le parece, dejaríamos todos los días en hábiles. Muy bien, ¿se acuerda? Y lo otro que agregaron aquí un funcionario o funcionaria y después instructor o instructora. Si la comisión acoge esta enmienda, habría que corregir también en otras partes, por ejemplo, en el artículo 11, letra G, ya aprobado por la comisión, que habla como facultad del director designar a un funcionario para precisamente este procedimiento. Entonces, si aquí están proponiendo agregar funcionaria, si facultan a la secretaría para... O le miramos... ¿Para poner...? ¿Estamos de acuerdo en eso? Para incluir en todo el... Muy bien. Señora secretaria, tomen la votación. Senador Saavedra, ¿Usted tiene dos votos? Sí. Tiene un voto. Ah, sí, está reemplazando al senador. Yo me confundí. Sí, un voto. ¿Senador Kusanovich? ¿Senador Kast? Usted sí que tiene dos votos, sí. ¿Senadora aprobó usted? A favor de las modificaciones propuestas. Senador Kusanovich no ha llegado. ¿Senador Araya, usted va a votar? Senador Araya, hemos leído el artículo 34, tal como ha quedado de acuerdo al trabajo de la mesa técnica y también al informe recibido de la Corte Suprema, el cual llegó a tiempo, lo cual permitió una redacción bastante uniforme. Además, se tomó el acuerdo para homologar ciertas palabras y dejar todos los días en días hábiles. Si está de acuerdo usted, ¿se podría incorporar? O si quiere, o prefiere, puede... ¿Senadora Araya? ¿Senador presidente? A favor, señor secretario. Muy bien. Aprobado por nueve votos, a favor. Ningún voto corto, ninguna abstención. Muy bien, sigamos con la siguiente indicación. La siguiente indicación es la indicación número 164 de su excelencia el presidente de la República para incorporar los siguientes artículos nuevos consultados como artículos 35, 36 y 37, pasando el actual artículo 35 a ser artículo 38 y así sucesivamente. Acá se presente que respecto de este artículo es el que se le pidió la opinión a la Corte Suprema y, bueno, el coordinador después irá a dar cuenta, señor presidente, de los acuerdos. Voy a dar lectura. Demos lectura, ¿cómo quiere decir? Muy bien. El artículo 35 se denomina procedimiento de reclamación judicial. Voy a leer cómo está porque las intercalaciones os voy dando lectura con las enmiendas de la mesa técnica, presidente. Ya. Procedimiento de reclamación judicial. Las personas que estimen que un acto administrativo que paraliza el procedimiento o una resolución final o de término emanado de la agencia sea ilegal y les cause perjuicio, podrán deducir un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago o la del lugar donde se encuentra domiciliado el reclamante a elección de este último. El reclamo deberá interponerse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución impugnada según las siguientes reglas. A. El reclamante señalará en su escrito con precisión la resolución objeto del reclamo, la o las normas legales que se suponen infringidas, la forma en que se ha producido la infracción y, cuando procediere, las razones por las cuales el acto le causa grave. B. La Corte podrá declarar inadmisible la reclamación si el escrito no cumple con las condiciones señaladas en la letra anterior. Asimismo, podrá decretar orden de no innovar cuando la ejecución del acto impugnado le produzca un daño irreparable al recurrente. C. Recibida la reclamación, la Corte requerirá el informe de la agencia concediéndole un plazo de 10 días al efecto. D. Evacuado el traslado o teniéndosele por evacuado en rebeldía, la Corte podrá abrir un término de prueba, si así lo estima necesario, el que se regirá por las reglas de los incidentes que contempla el Código de Procedimiento Civil. E. Vencido el término de prueba, se ordenará traer los autos en relación. La vista de esta causa gozará de preferencia para su inclusión en la tabla. F. Si la Corte da lugar al reclamo, en su sentencia decidirá si existió agravio y ordenará, según sea procedente, la rectificación del acto impugnado y la dictación de la respectiva resolución según corresponde. g. Tratándose de reclamaciones en contra de una resolución que resuelve un procedimiento sancionatorio, la Corte podrá, aquí habría que poner, rechazar o acoger la resolución impugnada, acogiendo la aclaración que hace la Corte Suprema, establecer o desechar la comisión de la infracción según corresponda y mantener, dejar sin efecto o modificar la sanción impuesta al responsable de su absolución según sea el caso. Intercalar a continuación según la una la mesa una letra H. H. Contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá recurso alguno y en todo aquello no regulado por el presente artículo, regirán las normas establecidas en el Código Orgánico de Tribunales y en el Código de Procedimiento Civil según corresponda. Muchas gracias secretario vamos a parar aquí para que el Ejecutivo pueda precisar el trabajo de la mesa técnica y lo que señala la Corte Suprema. Señor presidente por su intermedio el informe de la Corte Suprema es bastante favorable respecto al procedimiento hace observaciones respecto a las reglas vinculadas al régimen sancionatorio que creo que luego fueron subsanadas con las indicaciones que la comisión aprobó previamente y respecto a este artículo en particular nos formuló tres observaciones que son las que se corrigen en el texto primero parte de la discusión que tuvimos en la sesión pasada que planteó el senador Macaia respecto porque solo este recurso lo podían interponer personas jurídicas y nos dio una serie de ejemplos que en el propio proyecto de ley habilitarían eventualmente una persona natural presentara un recurso de esta naturaleza por eso se modifica en el inciso primero y se elimina la palabra jurídica tal como ya leyó la señora secretaria también no hizo una precisión terminológica respecto a cuáles son los alcances de la decisión que podría tener la corte de apelaciones respecto de un al conocer de un recurso de esta naturaleza y nos pidió expresamente modificar el literal G reemplazando la expresión confirmar o revocar por rechazar o acoger porque al momento de que pronuncia rechaza el recurso de legalidad confirma la legalidad del acto o acoge la ilegalidad y ese sería el alcance de la decisión de la corte y por último la observación de fondo tenía que ver con que se señalara expresamente que era necesario establecer que no procediera al menos el recurso de apelación contra esta decisión para efecto de dejar cabida solo a la procedencia del recurso de casación en la forma y el fondo nosotros aquí optamos por utilizar la fórmula que ya está en la ley de acceso a información pública y que ya está en la ley de datos personales de que es señalar que no procede de recursos algunos eso garantiza que no se puedan presentar los recursos periféricos que existen auxiliares pero sí mantiene la posibilidad de presentar casación en la forma y en el fondo eso señor presidente muchas gracias se ofrece la palabra senadora senadora de la comisión secretaria sí al igual que en el artículo anterior lo habíamos conversado también con daniel uniformar porque a lo largo de los literales hay plazos que están referidos como hábiles y otros no están calificados así entonces para que todos los plazos que del procedimiento de reclamación judicial sean día de días hábiles uniformarlo señor presidente y lo segundo pero daniel ya lo aclaró que lo que hice el informe de la suprema dice sobre la posibilidad de recurrir de la decisión de la corte de apelaciones tal como se ha pronunciado la corte suprema se sugiere establecer expresamente que la sentencia dictada sea inapelable porque de esa forma procedería en su contra los recursos de casación acorde a lo dispuesto en los artículos 766 y 767 del código de procedimiento civil y ellos optaron por decir no procederá recurso alguno muy bien gracias señora secretaria efectivamente eso fue recogido a tiempo por la mesa técnica y el ejecutivo que trabajó por lo tanto estamos dando cumplimiento a lo que se nos ha señalado y tomar el acuerdo entonces para dejar todos los días hábiles que sería lo que haríamos de ahora en adelante para que los tiempos se cuenten en días hábiles si le parece a las senadoras y senadores muy bien acordado señora secretaria tome la votación muy bien gracias el señor presidente somete a votación la indicación 164 junto sí que incorpora un artículo 35 con las enmiendas propuestas por la mesa técnica a la cual también di lectura y que están en la minuta que ustedes tienen senador Saavedra senador Kusanovic apruebo senador cast senador aproboste a favor senador araya senador piu a favor señor secretario también aprobado por nueve votos a favor eso seguiríamos con el artículo treinta y seguiríamos a continuación con el siguiente artículo gracias señor presidente a continuación viene dentro de la misma indicación 164 está el artículo 36 que la mesa técnica propone aprobar con modificaciones de manera que cuando diga órgano se reemplace por la palabra organismo responsabilidad administrativa del jefe superior del organismo público el jefe superior de un organismo público deberá velar porque el organismo respectivo aplique las medidas idóneas innecesarias para prevenir reportar y resolver incidentes de ciberseguridad con arreglo a los principios y obligaciones establecidos en los títulos uno y dos de esta ley respectivamente asimismo los organismos de la administración del estado deberán someterse a las medidas tendientes a subsanar o prevenir las infracciones que indique la agencia las infracciones a los principios y obligaciones contenidas en los artículos veintiuno y veintinueve serán sancionados con multa de veinte por ciento a cincuenta por ciento de la remuneración mensual del jefe superior del organismo público infractor la cuantía de la multa se determinará considerando la gravedad de la infracción la naturaleza del incidente y el número de personas afectadas si las hubiere en la determinación de la sanción se deberán considerar también las circunstancias que atenúan la responsabilidad del infractor si el organismo público persiste en la infracción se le aplicará al jefe superior del organismo público el duplo de la sanción originalmente impuesta a las y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días las infracciones en que incurra un organismo público serán determinadas por la agencia de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 34 habiéndose configurado la infracción las sanciones administrativas señaladas en este artículo serán aplicadas por la agencia con todo la Contraloría General de la República a petición de la agencia podrá de acuerdo a las normas de su ley orgánica incoar los procedimientos administrativos y proponer las sanciones que correspondan en contra de las resoluciones de la agencia se podrá deducir el reclamo de ilegalidad establecido en el artículo 35 las sanciones previstas en este artículo deberán ser publicadas en el sitio web de la agencia y del respectivo organismo o servicio dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde que la respectiva resolución quede firme artículo 37 responsabilidad del funcionario infractor sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior si en el procedimiento administrativo correspondiente se determina que existen responsabilidades individuales de uno o más funcionarios la mesa la mesa propone sustituirlo por lo siguiente de uno más funcionarios del organismo público la responsabilidad administrativa será efectiva con sujeción a las normas estatutarias que rijan al órgano o organismo en que se produjo la infracción en caso de que el procedimiento administrativo correspondiente determine que cualquiera de los funcionarios involucrados responsable de algunas de las infracciones gravísimas señaladas en el artículo 33 de esta ley esta conducta se considerará una contravención grave a la prioridad administrativa muchas gracias secretaria se le ofrece la palabra al ejecutivo primero para que pueda explicar después le daremos la palabra a la senadora y senadores señor presidente por su intermedio respecto del artículo 36 esto forma parte del paquete de indicaciones que se presentaron para detallar con mayor precisión en el cuerpo del proyecto de ley el procedimiento administrativo y la responsabilidad administrativa subsanando de esta manera cierta omisión que tenía el mensaje original y respecto al artículo 37 lo que estamos haciendo es que coincidimos con la opinión de la corte en el sentido de precisar el alcance de la atribución que eventualmente podría tener la Contraloría y sustituimos el texto por un texto genérico para que la responsabilidad administrativa se persiga conforme a la norma estatutaria específica que se aplique aquí había un error de redacción porque se mezclaba la investigación sumaria con la instrucción sumaria y eso generaba cierta confusión así que ese es el objetivo de los acuerdos de la mesa técnica muchas gracias señor Álvarez senadora Proboste se le ofrece la palabra siguiente me gustaría preguntarle al ejecutivo y a la secretaría también porque creo que no es simplemente un tema semántico la definición de modificar en el texto cuando así lo requiere órgano por organismo todas las veces que aparece en el texto parece que hay definiciones en nuestra propia constitución vigente que establece definiciones por ejemplo cuando hace referencia al poder judicial dice órgano judicial entonces el ejecutivo cuál es la razón sí ejecutivo si puede respuesta a lo que señala señor presidente por el medio la honorable senadora efectivamente nuestra constitución hace referencia a organismos y órganos pero en el caso del proyecto de ley en la norma del artículo primero se estableció el ámbito de aplicación y como está en un servicio público solo puede regir respecto a los órganos de la administración del estado que además se especifican en la disposición y luego se uniformó todo el texto para todas aquellas veces que se habla de órgano pero en realidad se está haciendo referencia a un organismo de la administración del estado el texto utilizado sea organismo y eso lo hemos ido aprobando a lo largo de todo el texto y segundo la segunda razón es que no hay conforme a una regla que vamos a ver después ninguno de los órganos constitucionales que hoy día están establecidos en la constitución se le van a aplicar las disposiciones que hemos ido mencionando por eso en ese caso lo hemos ido excluyendo cuando se le aplica y es necesario establecer la referencia a un órgano conforme a la terminología constitucional se han mantenido los dos textos órgano y organismo en este caso particular la responsabilidad administrativa de los funcionarios de los órganos autónomos constitucionales se tiene que perseguir conforme a sus propias reglas estatutarias la agencia no va a poder sancionar por ejemplo un funcionario del congreso o del poder judicial sino que va a tener que ser el propio procedimiento disciplinario de cada uno de los órganos autónomos constitucionales señor presidente gracias ejecutivo senadora provoste no sé si aclara esto se discutió en las sesiones anteriores y se llegó finalmente a esa conclusión por eso una de las tareas que se le dio a la secretaría fue después revisar para que quede homologado que todos aquellos que sean organismo y se les haya considerado órgano queden en la categoría de organismo bien se ha incorporado el senador Luciano Cruz Coque no sé si está en condiciones de votar ahora o se ha recibido suficiente información gracias presidente junto con saludarlo a usted y a Daniel a quien conozco desde los tiempos de cultura los derechos intelectuales etcétera etcétera no 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 se ha producido entiendo formalmente el cambio yo sí usted parte miembro permanente no no yo sí soy miembro permanente entiendo que no sé si la bancada informó en las condiciones debidas porque ayer nosotros tuvimos también este mismo asunto en la comisión de futuro señora secretaria si usted pudiera indicarle al senador pero tiene que tener la firma del secretario y la anuencia de la bancada saliente entonces yo no sé si estamos en condiciones formales de que yo asume secretaria disculpe no está bien muchas gracias sí sí ayer efectivamente tanto en esta como en otra comisión hubo la confusión respecto a la cómo se realizaban los cambios que se necesitaba el cambio formal respecto a su caso yo di cuenta como un cambio permanente porque está firmado tanto por su comité como por el comité del senador Saavedra que al cual usted reemplaza y sí falta la firma del secretario general pero falta porque él estaba autorizó algunos han llegado muchos y me avisaron que ya estaba entonces falta esa formalidad por eso yo en esta ocasión no hice cuestión porque ya había perseguido varios cambios y me dijeron que estaba ocupado el secretario pero los iba a mandar en el transcurso pero lo importante que ya está el cambio suyo con la firma de los dos comités perfecto gracias gracias muy bien pondríamos en votación la indicación ciento sesenta y cuarta artículos treinta y seis treinta y siete secretario toma la votación presidente igual que en ocasiones anteriores para uniformar los plazos que la indicación a veces habla de plazo hábil y otra oportunidad es nada para que para todas las partes los plazos que sean de días hábiles habría acuerdo no es cierto entiendo como se incorporó el senador Luciano Cruzcoque señalar que hemos tomado anteriormente el acuerdo que todos los plazos a los que se refiere a la ley sean plazos hábiles si usted está de acuerdo tomaríamos el acuerdo con todos porque tenemos los diez votos muy bien se acuerda voy a tomar la votación presidente entonces de los artículos treinta y seis y treinta y siete comprendidos en la indicación número ciento sesenta y cuatro eh senador Saavedra senador Kuzanovic por favor senador Kast senadora proboste voy a votar a favor en en la confianza para que la secretaría pueda revisar efectivamente a lo largo del texto cuando corresponda eh insisto no solo un tema semántico tiene alcance eh mucho más profundo la el cambio de órgano por organismo voto a favor gracias señora senadora perdón senador Cruzcoque va a votar a favor senador Araya senador Piu a favor señora secretaria aprobado por diez votos a favor con los artículos treinta y seis y treinta y siete con las enmiendas eh propuestas por la mesa técnica siguiente artículo la indicación ciento sesenta y cinco es de su excelencia en la página ciento diez del comparado es de su excelencia el presidente de la república para reemplazar el artículo treinta y ocho por otro consultado para reemplazar el artículo treinta y cinco por otro consultado como artículo treinta y ocho agravante especial si como consecuencia de la perpetración de un delito resultara afectada gravemente la continuidad operativa de un operador de importancia vital se impondrá la pena que corresponda aumentada en un grado lo mismo se observará cuando el delito consistiera en la alteración o supresión de los datos informáticos relevantes del operador de importancia vital o en la obstaculización del acceso a la alteración perjudicial del funcionamiento de su sistema informático se ofrece la palabra a la senadora el ejecutivo no sé si quiere aportar algo adicional señor presidente por su intermedio simplemente explicar la norma lo que propone la agravante establecer una figura calificada para cuando los delitos que se puedan llegar a cometer delitos informáticos y otro tipo de delitos cinéticos afectan a un operador de importancia vital que se establezca un incremento en la pena y lo mismo cuando existe una alteración o supresión de datos informáticos revelantes para el operador de importancia vital como uno de los elementos centrales de la reforma o sea de la ley marco de ciberseguridad es que establece la categoría de servicios esenciales y operadores de importancia vital que son quienes debieran tener el más alto estándar de ciberseguridad y también de protección gracias solo en virtud de que vengo llegando a la comisión un operador de importancia vital vendría siendo por ejemplo quien ejecutivo señor presidente por su intermedio lo que el proyecto de ley define en los artículos previos es que se declaran cuáles son los servicios esenciales por ejemplo el sector de las telecomunicaciones pero no nos importa declarar operador de importancia vital a todos los operadores de telecomunicaciones porque pueden ser mucho distinto a la naturaleza y se establece un procedimiento para determinar cuáles son dentro del sector de telecomunicaciones que son vitales para el funcionamiento del país probablemente van a ser prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones y prestadores de servicios de transporte privado de datos a priori pero el punto se va desgranando en función de la importancia que tiene para que el país continúe en caso de un ciberataque por su intermedio presidente y esa y esa definición se hace en el reglamento se hace a través de un decreto quien define efectivamente quienes son porque nos tenemos que referir a personas específicas finalmente lo que se establece son dos reglas primero tenemos una norma transitoria que identifica a priori cuáles son servicios esenciales y en general la experiencia comparada dice que una vez que se declara un servicio esencial es muy difícil que uno salga de esa categoría el sector eléctrico siempre va a ser un servicio esencial y luego lo que se establece es un procedimiento para que la agencia nacional de ciberseguridad en conjunto con el comité de ciberseguridad establezca quienes son en concreto en particular caso a caso y eso va a ser un decreto un decreto que va a tener todo el procedimiento administrativo profundiente si no hay más preguntas la propuesta es la siguiente la mesa técnica encontró que no existen observaciones ellos indican la conveniencia de aprobar la indicación tal como está por lo tanto solicitar que con la misma votación anterior la unanimidad podamos aprobar esta indicación ¿están de acuerdo? muy bien aprobada por unanimidad entonces el señor presidente declara aprobada por unanimidad la indicación 165 por 10 votos a favor con la misma votación anterior sí muy bien siguiente indicación la indicación 166 fue retirada por el senador Patricio en la secretaría de la comisión con fecha 30 de enero señor presidente muchas gracias secretaria siguiente indicación la indicación 167 de su excelencia el presidente de la república es para reemplazar el artículo 36 por el siguiente contemplado como artículo 39 comité interministerial de ciberseguridad crea ser comité interministerial señor secretario un minuto vamos a suspender brevemente el senador Kass necesita salir de la sala y consulta si es factible no entonces no se preocupe no es problema no lo consideraremos en la votación perdón presidente y eso eso lo es no es lo se necesita no tenemos tenemos quorum los problemas de funcionamiento quorum pero usted es el que tiene los dos votos no los puede traspasar porque no pero tenemos cuero si yo soy el jefe de comité tendría que puedo votar lo he hecho muchas veces en Hacienda reemplazada cuando seamos unir transitorialmente discutamos les propondría leer entenderla hacer las consultas y verificar si está disponible o no y ahí vemos que resolvemos estamos en la indicación ciento sesenta y siete que está en la página ciento once del comparado secretaria de lectura entonces el artículo treinta y nueve dice lo siguiente comité interministerial de ciberseguridad creas el comité interministerial sobre ciberseguridad en adelante el comité que tendrá por objeto asesorar al presidente de la república en materia de ciberseguridad relevantes para el funcionamiento del país en el ejercicio de sus funciones el comité deberá a asesorar al presidente de la república en el análisis y definición de la política nacional de ciberseguridad que contendrá las medidas planes y programas de acciones específicos que se aplicarán para su ejecución y cumplimiento b proponer al presidente de la república cambios a la normativa constitucional legal o reglamentaria vigente cuando esta incida en materia de ciberseguridad c coordinar la implementación de la política nacional de ciberseguridad d aprobar la lista de servicios esenciales propuestos por la agencia y sus modificaciones e aprobar la lista de operadores de importancia vital propuesto por la agencia y sus modificaciones f apoyar las funciones de la agencia nacional de ciberseguridad en lo que resulte necesario g revisar y tener en consideración las recomendaciones del consejo multisectorial sobre ciberseguridad antes de iniciar la sesión le preguntaba al coordinador si el comité se iba a llamar de ciberseguridad o créase el comité interministerial sobre seguridad sobre ciberseguridad y Daniel me decía que era sobre seguridad por lo tanto habría que cambiar en la denominación del artículo comité interministerial sobre seguridad se le ofrece la palabra el ejecutivo para que explique lo que solicita señor presidente por su intermedio dos consideraciones primero el el proyecto de ley lo que establecía era mantener la institucionalidad que hoy día el país tiene en materia de ciberseguridad que es un comité interministerial como el espacio donde se tomaron las dos decisiones que son más importantes del proyecto de ley una la declaración de los servicios esenciales y dos la declaración de los operadores de importancia vital y adicionalmente el resto de las funciones que están descritas en el articulado principalmente asesorar al presidente y hacerse cargo de la implementación de la política nacional de ciberseguridad que como ustedes saben es el instrumento de planificación en materia de política pública del país por lo tanto en ese sentido el grupo de asesores recomienda su aprobación y respecto a la preposición el comité hoy día se llama comité interministerial sobre ciberseguridad conforme al decreto supremo 533 y nosotros queríamos mantener esa nomenclatura y lo que estaba aparecido en el título del artículo 39 fue un error de tipeo Gracias senadora yo tengo una sugerencia que es bien formal que la secretaria cuando leyó en mi opinión lo hizo de manera correcta pero no está así en el texto la letra B dice proponer al presidente de la república cambios a la normativa constitucional legal reglamentaria vigente cuando esta incida dijo la secretaria y en realidad es lo correcto en mi opinión porque estamos hablando de la normativa el texto dice incide y la verdad la preposición un lingüista lo podría explicar con mayor la diferencia no es respecto de una preposición de o sobre la discusión es sobre o acerca porque la verdad cuando estamos hablando sobre algo tiene un impacto menor si es que estamos hablando acerca de algo entonces creo que a lo mejor no es un tema bien no es un tema baladí y a lo mejor el ejecutivo podría pedir una segunda opinión respecto del término del nombre de la comisión señor presidente podemos consultarlo darle una vuelta adicional muy bien entonces si le parece a la comisión tomaríamos el acuerdo tal como se señala en la letra B cambiar la palabra incide por incida ese es un acuerdo que podemos tomar a adoptar nosotros si están de acuerdo si quiere lo aprobamos y después muy bien y con respecto al nombre del comité que está en un decreto pedirle al ejecutivo que se pronuncie y votarla al referéndum dejarla para que después pueda resolverse según corresponde están de acuerdo muy bien sí tiene la razón la secretaría vamos a encargarle a la secretaría para que posteriormente haga el ajuste se incorpora el senador para señalarle que se han hecho dos observaciones en la letra B de la página 112 donde dice incide debiera decir o le hemos decidido que sea incida y se le ha pedido al ejecutivo que precise el nombre que va a tener el comité interministerial que por lo pronto de acuerdo al decreto supremo 533 sobre ciberseguridad la decisión y lo que hemos acordado es que esto quede votado al referéndum para que posteriormente sea ajustado a lo que corresponde si es así y no hay más observaciones secretaria procede a tomar la votación gracias señor presidente el señor presidente somete a votación la indicación número 167 senador Saavedra senador Kuzanovich senador Kast senador Aproboste senador Cruz Coque senador Araya senador Piu a favor señora secretaria muy bien aprobada la indicación por 10 votos a favor ningún botón corte siguiente indicación la siguiente indicación en la 161 de la honorable senador señor Insulza que era para sustituir órganos de la administración del estado por organismos del estado y estaba referida al texto aprobado en general que está en la columna del medio por lo tanto y no estando el senador que la puede retirar si le parece a la comisión habría que rechazarla con la misma votación senador Saavedra si lo que el encargo es que se retire vamos a mantener el criterio y sometemos a votación si están todos de acuerdo con la misma votación la rechazaríamos muy bien misma votación se rechaza la 113 del comparado es de su excelencia el presidente de la república para reemplazar el artículo 37 por el siguiente contemplado como artículo 40 de los integrantes del comité el comité estará integrado por los siguientes miembros permanentes a por el subsecretario del interior o quien este designe b por el subsecretario de defensa o quien este designe c por el subsecretario de relaciones exteriores o quien este designe d por el subsecretario general de la presidencia o quien este designe e por el subsecretario de telecomunicaciones o quien este designe f por el subsecretario de hacienda o quien este designe g por el subsecretario de ciencia tecnología conocimiento e innovación o quien este designe h por el director nacional de la agencia de inteligencia y por el director nacional de la agencia nacional de ciberseguridad y el lo presidirá con todo el comité podrá invitar a participar de sus sesiones a funcionarios de la administración del estado u otras autoridades públicas así como a representantes de entidades internacionales públicas o privadas académicas y de agrupaciones de la sociedad civil o del sector privado bien muchas gracias secretario ejecutivo señor presidente por su intermedio dos comentarios sobre esta norma primero este es un comité que hoy día existe que está creado en el decreto supremo 533 que ya les mencionamos en la intervención pasada pero además en este caso a diferencia de la indicación del texto original del mensaje acotamos su integración porque era un comité extremadamente grande a mí me tocaba presidir este comité en dos gobiernos y citar a 11, 12, 13 subsecretarios es una labor especialmente compleja y además en la práctica funcionan mucho las coordinaciones de subtemas cuando hemos logrado armar una mesa técnica para un tema en particular funciona sin ningún problema y un cambio importante que hay que tener presente que como todavía se está discutiendo el proyecto de ley de la creación del ministerio de seguridad pública la división de momento se mantiene el subsecretario del interior como integrante del comité pero nosotros estamos muy atentos a de hecho el mismo equipo que está haciendo la tramitación de los dos proyectos de ley en todas aquellas partes donde pudimos hacer el cambio se agregó el ministerio encargado de seguridad pública pero en este caso la subsecretaría como no existe no podemos todavía incorporarla pero cuando se apruebe de salir será el ajuste del texto para que el representante de este comité sea el subsecretario de seguridad muchas gracias ejecutivo senador Cruzcoque no solo la pregunta del ejecutivo presidente ¿por qué se integra al subsecretario de ciencia? perdón no tengo nada contra él pero me parece que la materia tiene relación más con ciberseguridad está haciendo telecomunicaciones me parece que está muy bien pero ciencia al menos de momento uno ve que el ministerio de ciencia está no sé más dedicado asuntos de carácter muy específico en el tema científico no tiene mayores potestades presupuestarias importantes lo que no sé si habla muy bien del país pero en el estricto rigor no veo cómo podría homologarse a los otros ministerios que están en este asunto que es de seguridad nacional ejecutivo tiene la palabra señor presidente por ciento en medio efectivamente originalmente no estaba considerado pero una de las cosas que hemos aprendido en el diagnóstico de la evaluación de la política es que los países que logran avanzar en estos temas que son muy de vanguardia muy en el borde requieren una política estatal de fomento a la investigación al desarrollo de industria todo lo que está en un minuto se hizo con industrias creativas en el sector cultural necesitamos empezar a hacerlo en este sector y conforme a la ley del ministerio de ciencias son los que están encargados de la política de hecho hoy día nosotros tenemos instaladas mesas específicas porque probablemente en el área en la que vamos a innovar respecto a la concursabilidad por ejemplo es en ciberseguridad porque si uno quiere orientar la inversión estatal en tecnología de punta o en procesos de punta el ministerio de ciencias es el hoy día el orgánicamente llamado a hacerse cargo de esa dimensión y ya lo integramos al comité de hecho enviamos el decreto y se incorporan formalmente al comité muchas gracias sí el ministerio efectivamente claro tiene cuatro nombres la ciencia es uno la ciencia es básica pero también está la ciencia aplicada está la tecnología la tecnología emergente y está el tema del conocimiento y la ciberseguridad es conocimiento las ciber armas las desarrollan los países que tienen conocimiento no existe un lugar donde uno vaya y las pueda comprar eso para la comisión de defensa y la ciber defensa está usando inteligencia artificial que se tiene que desarrollar y programar en base a lo que cada país conoce cada país está desarrollando su herramienta la política nacional de ciberseguridad contempla en su artículo EO5 incluso fomentar una industria nacional de ciberseguridad entonces ahí viene la innovación esto lo ha tomado la organización de Estado americano la OEA y tiene un capítulo especial dedicado a innovación en ciberseguridad donde los ministerios de ciencias están todos representados sí no claro me pasa efectivamente también pasa en cultura tienen presupuestos muy acotados se dedican a temas que a veces son muy específicos muy sectoriales y en este caso tratándose de seguridad y estando que se dio defensa telecomunicaciones uno podría podría señalar que ese conocimiento aplicado podría también concentrarse en esas subsecretarías o en esos ministerios que parecen tener a veces un músculo más relevante para los aspectos de ciberseguridad ahora entiendo que esto es una suerte de apuesta al futuro pero ¿quién quedó fuera entonces? solo mientras el Ejecutivo prepara la comparación con la composición anterior el día lunes fui a saludar a la nueva ministra de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación Aysen Echeverry porque este tema incluso para la Comisión de Defensa Relevante el programa satelital espacial que está creando conocimiento en la universidad está dando la posibilidad a las regiones y lo mismo toda la investigación en ciberseguridad es una de las áreas estratégicas del ministerio tiene recursos en la ley de presupuesto porque el país tiene que definir áreas estratégicas de investigación en donde tiene que tener talento hombre y mujer tenemos una brecha de mujer en tecnología digital y en ciberseguridad tremenda entonces también esos temas los vamos a abordar y por eso es tan importante que este ministerio que es transversal el último sea capaz de aportar el diferencial de capital humano y también tecnológico en laboratorio con ella se conversó para sacar adelante una de las iniciativas que no es parte del proyecto ley que es un ITP el Instituto Nacional de Ciberseguridad la senadora Jimena Orden estuvo en España viajando viendo estas materias España es un país muy avanzado con el cual tenemos una colaboración importante y nos está ayudando a armar un ecosistema finalmente lo que estamos armando en esta ley de gobernanza es un ecosistema para que pueda funcionar cada uno de los diferentes ministerios articulados y por eso es tan importante considerar la ciencia tecnología por las tecnologías emergentes conocimiento e innovación Senador Cruz Coque autocontestándome la pregunta veo que salió economía salió minería salió energía pero salió también justicia y ahí y ahí está la pregunta siempre está estos son cuando hay que conformar comisiones siempre es terrible ver quien queda adentro y quien queda afuera y son puntos siempre de discusión bien álgica pero en materia de ciberseguridad que el día mañana puedan devenir en normas y en cambio no sé en actuación propiamente de la justicia no me explico mucho por qué pueda estar ya me convencieron que está bien que ciencia y que una apuesta y que una apuesta a futuro de innovación permanente ¿verdad? pero no entiendo por qué esta fuera subsecretario por qué que fuera justicia y cuál fue el criterio ejecutivo tiene la palabra señor presidente José Intermedio nuevamente el comité existe hace ya casi ocho años existe hace casi ocho años tanto hay un nivel de experiencia acumulada respecto a cómo funciona y en el en general salvo cuando hemos tenido que abordar temas específicos de delitos informáticos la participación del ministro de justicia es muy acotada es una subsecretaría que tiene muchos servicios relacionados por lo tanto la carga de trabajo que usualmente tiene supera con crece la posibilidad de incorporarse a otros comités es pura experiencia práctica pero cuando los convocamos para hacer cuestiones específicas siempre comparecen de manera tal por ejemplo que la norma final de cierre que podemos invitar a cuando lo necesitamos para cosas específicas se invitan según los sectores que puedan muy bien la mesa técnica no encontró observaciones recomienda aprobar si los la senadora y los senadores presentes están de acuerdo aprobaríamos con la misma votación que tenemos muy bien se aprobado entonces el señor presidente propone dar por aprobado con dos o diez votos a favor la indicación número ciento sesenta y nueve con la misma votación anterior así es siguiente indicación sobre secretario la indicación ciento setenta siguiendo el criterio ya adoptado por la comisión habría que darla por rechaza ah no perdón está cierto sí habría quedado habría que darla por rechazada señor presidente muy bien por la misma votación la rechazaríamos siguiente secretaria la indicación siguiente es la ciento setenta y uno de su excelencia el presidente de la república y está referida al artículo treinta y ocho que en el articulado del ejecutivo pasaría a ser cuarenta y uno este artículo se refiere a la secretaría ejecutiva el comité contará con una secretaría ejecutiva sería el inciso primero radicada en la agencia a la que prestará el apoyo técnico administrativo y de contenido para el desarrollo de las reuniones del comité su excelencia el presidente de la república propone reemplazar el inciso segundo por el siguiente el director nacional de la agencia le corresponderá al director nacional de la agencia le corresponderá entre otras funciones convocar dirigir y registrar las sesiones e implementar los acuerdos que se adopten muy bien ejecutivo presidente por su intermedio simplificamos la regla y le entregamos la atribución de conducción de este comité al director nacional de la agencia de seguridad que va a ser el órgano técnico competente de esta área muchas gracias la mesa técnica revisó y está de acuerdo si los integrantes de esta comisión senador y senador están de acuerdo con la misma votación la aprobarían muy bien aprobada por la misma votación siguiente la indicación 71 queda aprobada por 10 votos a favor la siguiente indicación es la indicación está en la página 116 del comparado es de su excelencia el presidente de la república está referida al artículo 40 que se denomina del reglamento un reglamento expedido por el ministerio del interior y seguridad pública fijará las normas de funcionamiento del comité el ejecutivo propone reemplazar ministerio del interior y seguridad pública por ministerio encargado de la seguridad pública muchas gracias ejecutivo señor presidente tal como comenté hace unos minutos en aquellos partes donde es posible hacer el cambio a la referencia constitucional del ministerio encargado de la seguridad pública para adecuarnos al resultado de la tramitación del proyecto de ley que crea ese ministerio se está haciendo esa adecuación muchas gracias la mesa técnica también está de acuerdo la proposición es aprobarla si están todos de acuerdo con la misma votación muy bien se aprueba siguiente secretaria titulo novembro ejecutivo señor presidente esta es una regla especial que incorporamos en el proyecto de ley para regular de manera mucho más precisa cómo los órganos autónomos constitucionales tienen que hacerse cargo de sus obligaciones en materia de ciberseguridad hoy día hoy día son tan importantes pero en general como esta una agencia de un órgano de la administración del estado no tiene competencia sobre el órgano autónomo cuando se están fijando las reglas que ellos mismos van a tener que determinar en función de los estándares normativos que fija el proyecto de ley muchas gracias la mesa técnica recomienda aprobar si es así y si todas las senadoras y senadoras están de acuerdo aprobaríamos muy bien se aprueba la indicación siguiente a favor la indicación ciento setenta y tres la indicación ciento setenta y cuatro es de su excelencia el presidente de la república para consultar el siguiente artículo cuarenta y cuatro nuevo pasando el actual cuarenta y uno a cero cuarenta y cinco artículo cuarenta y cuatro regímenes especiales corresponde a las autoridades superiores de los órganos internos del congreso nacional el poder judicial la contraloría hay una alternativa al final tiene razón a este respecto la mesa técnica tiene una propuesta señor presidente que son están en la minuta al principio que están explicitadas individualmente pero el coordinador ha hecho la composición de cómo quedaría el texto de aprobarse las enmiendas sugeridas por la mesa técnica le damos el texto final regímenes especiales corresponde a las autoridades superiores de los órganos internos del congreso nacional el poder judicial la contraloría general de la república el ministerio público el tribunal constitucional el banco central el servicio electoral y la justicia electoral y el consejo nacional de televisión adoptar las medidas especiales de ciberseguridad señaladas en el artículo 6 de la presente ley debiendo dictar para ello las políticas normas e instrucciones necesarias para dar cumplimiento a los principios y obligaciones establecidas en esta ley pudiendo requerir para ello la asistencia técnica de la agencia nacional de ciberseguridad en este caso las referencias al reglamento contenidas en el artículo 6 se entenderán efectuadas a las normas que adopten los respectivos órganos internos asimismo las autoridades de esos órganos ejercerán la potestad disciplinaria respecto de sus funcionarios en relación a las infracciones a esta ley que se produzcan y del mismo modo les corresponderá ejercer las demás funciones y adoptar las decisiones que esta ley encomienda a la agencia para fines de dar cumplimiento a lo previsto en este artículo las instituciones y organismos señalados en este artículo no estarán sujetas a la regulación fiscalización o supervigilancia de la agencia sin perjuicio de ello deberá acordar mecanismos de coordinación cooperación reporte de incidentes e intercambio de información sobre ciberseguridad respecto de la agencia y las demás autoridades o instancias previstas en esta ley incluyéndose la conformación o participación en equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad en este contexto si además fuere requerido el acceso por parte de la agencia sistema de redes informáticas de los referidos organismos deberá contarse con su autorización previa debiendo cautelarse para ello la continuidad de sus operaciones en caso de que los antecedentes que se soliciten o la información a la que sea sea confidencial o reservado la parte que los reciba deberá conservarlos en ese carácter corresponderá a los señalados organismos determinar e informar a la agencia sobre su carácter de operador de importancia vital en los términos del artículo cuarto e informarle con la periodicidad que se acuerde las infraestructuras servicios o funciones específicos que se identifiquen en esta condición asimismo si el organismo autónomo constitucional revistiera además el carácter de autoridad sectoral deberá considerarse su opinión previa en relación con las personas o entidades reguladas o supervisadas por ella que pudieran calificarse como operadores de importancia vital presidente si las comisiones unidas optan por aprobar esta tendría que ser esta ciudad de transferéndum porque las enmiendas que se están introduciendo por la mesa técnica contienen materias de iniciativas exclusivas del presidente de la república habría que agregarle al listado de las materias que tenemos en esa condición muchas gracias por su prevención señora secretaria se ofrece la palabra al ejecutivo y el compromiso para preparar después la indicación como corresponde señor presidente por su intermedio efectivamente esto es una norma que requiere de patrocinio del ejecutivo pero forma parte del paquete de indicaciones que presentaríamos terminando la votación en particular como una indicación para sacar todos los al referéndum y por ello si hoy día logramos despacharnos que hay muy pocas indicaciones habría que solicitarle a la sala la apertura de un plazo de indicaciones para la próxima semana nosotros estamos en condiciones de presentar la indicación yo quisiera hacer una consulta que a lo mejor no está contenida en este artículo y tampoco se hace mención a una hipotética inclusión en los reglamentos pero ¿qué ocurre finalmente que el ejemplo más cercano que tenemos respecto de la situación ocurrida en el comando conjunto cuando hay un evidente al menos anomalía de los servidores y si no se dan todos los elementos que están contenidos en esta propuesta es decir informar a la agencia reportar el incidente intercambiar información ¿qué es lo que ocurre? digamos finalmente creo que si es que no hay asociado alguna alguna sanción muchas veces esto tiende a como lamentablemente ocurrió a ocultarse ¿el ejecutivo tiene la palabra? señor presidente por su intermedio honorable senadora es uno de los inconvenientes que tenemos con los órganos autómonos constitucionales cuando creamos un órgano de la administración del estado técnico en general la forma en que se relacionan no es la forma más fluida pero algo sí hemos aprendido en el camino una de las observaciones que hizo la corte en su informe era de qué manera se iban a materializar las obligaciones de ciberseguridad para el propio poder judicial esa es una posición en general son mucho más proyectivos después de que les ocurra un ataque en general lo que debiera suceder es que de aprobarse el proyecto de ley esta establece obligaciones específicas no hay duda alguna de que el poder judicial el poder legislativo van a ser considerados un operador de importancia vital la agencia no los va a poder sancionar pero el organismo interno de control sí va a poder recurrir a las normas sustanciales para determinar que hubo un incumplimiento de un deber funcionario para hubo un incumplimiento de una obligación legal pero el procedimiento para aplicar esa sanción va a ser siempre en la sede especializada del órgano de la administración del estado pero también por otro lado una de las cosas que también nos tocó con el senador verificar en el viaje que pudimos hacer a España es que en general aquí prima colaboración porque el poder judicial va a ser difícil que logre desarrollar todas sus capacidades lo que va a pasar es que probablemente una buena parte de ellas van a descansar en la agencia mediante un convenio de colaboración y en este caso lo que sí cambiamos en función del texto original es que tienen el deber de coordinarse antes era facultativo ahora tienen el deber de coordinarse y eso en la experiencia parece ser que ha demostrado ser mucho más útil que avanzar en cuerpos normativos más estrictos respecto a los órganos autónomos constitucionales pero también es un defecto de nuestro sistema perdón señor presidente y una agotación más la norma como estaba originalmente contemplada era muy escueta y se nos observó tanto del banco central como del poder judicial que era necesario entrar en más detalle para que quedara expresamente contemplada la ley que tenían que hacer cosas que tenían que moverse y en ese sentido se le aplica el artículo sexto y el artículo cuarto que establecen las medidas sustanciales que tienen que tomar y eso a nosotros nos deja tranquilos en el fondo el estándar del artículo 6 es un estándar alto que debiera cumplir cualquier organización crítica para el funcionamiento del país se ofrece la palabra al señor Arai presidente sin entrar a cuestionar la autonomía que tienen distintos órganos constitucionales que hemos creado en el tiempo yo creo que aquí nosotros deberíamos dar un paso para allá mi impresión personal es que las regulaciones que haga la agencia a estos órganos debieran ser obligatorias por una razón porque esta regulación no busca en el fondo interferir en las atribuciones o en el desempeño de lo que haga cada órgano constitucional como en el caso del congreso por judicial lo que busca es generar un estándar mínimo en el estado respecto al tema de ciberseguridad y eso no puede entenderse a mi juicio como que se está cortando una autonomía ¿por qué digo esto? porque si uno mira la realidad hoy día de los distintos órganos del estado por ejemplo la señora probaste si acaso señalarlo del comando conjunto pero también tuvimos un episodio bastante crítico en los servidores del poder judicial a principios de año entonces mi impresión es que en esto yo le daría una vuelta y que la agencia tuviera a lo menos facultad regulatoria la fiscalización y claro y supervigilancia podría entender que ahí estamos yendo un paso más allá si será resancionado en un funcionario pero a lo menos la regulación que acta la agencia debiera ser obligatoria para todos los órganos de carácter constitucional por una razón porque esto lo que buscamos es generar un estándar mínimo porque claro lo que dicen si esto se hace por colaboración y convenio de cooperación bien pero eso va a depender del que esté a cargo de la institución de turno por ejemplo si dar una institución supongamos que hay alguna persona que esté a cargo de un órgano constitucional autónomo X que no le gusta el tema de la ciberseguridad y no firma convenio y le da lo mismo a lo que da la agencia entonces yo creo que eso es lo que tenemos que evitar y esto y esta la regulación que pueda dar la agencia a mi juicio no podría interpretarse como que uno está coartando las atribuciones y yo trataría de dar una vuelta de que a lo menos la regulación que da la agencia sea obligatoria para todos y que claro después claro cada órgano internamente si no se cumple la norma verán por su órgano interno quien fiscalice quien sanciona pero por lo menos tener un piso mínimo obligatorio para todos ejecutivo señor presidente por su intermedio estamos de acuerdo con el senador Araya una de las dificultades es cómo llevamos la práctica esa hoy día ya están más o menos todos contestes en que las normas del artículo cuarto y las normas del artículo sexto que establecen las medidas específicas que cada uno de estos órganos va a tener que implementar son obligatorias en el sentido de que el poder judicial el poder legislativo y el resto de los órganos autónomos convencionados van a tener que implementar esas obligaciones para cumplir con el estándar legal el paso siguiente de cómo la agencia controla fiscaliza supervisa no podemos avanzar más allá porque ahí tenemos una limitación constitucional nosotros le hemos dado vuelta y le hemos preguntado a varios especialistas cómo logramos hacer este traslape sin modificar la jerarquía del órgano en este caso la agencia nacional de seguridad y conforme al texto constitucional vigente es difícil no es algo tan fácil de hacer pero sí la tranquilidad que nos da el texto como quedó es que hoy día si alguno de los órganos autónomos constitucionales no cumple con la obligación del cuarto y del seis va a generar responsabilidad conforme su propio régimen interno pensemos en el caso del senado si el senado no cumple con las normas del seis porque sin duda alguna va a ser considerado un operador de importancia vital quien detente la autoridad en el senado va a tener que asumir la responsabilidad porque ese organismo ese órgano en este caso no asumió el cumplimiento de la obligación establecida en el sector y cada órgano autónomo constitucional tiene su propio sistema de fiscalización y control interno y hasta ahí podemos llegar hoy día nosotros de verdad intentamos hacer el esfuerzo más allá pero la respuesta que recibimos en general es que para hacer algo más tendríamos que declarar que la agencia es un órgano autónomo constitucional y ahí ya se nos escapa podríamos tramitarlo opinión estrictamente personal por favor y en esto no represento lo ejecutivo en ningún caso uno podría pensar en un modelo así pero tiene un montón de particularidades que si uno mira experiencia comparada no hay ningún país que haya llegado a eso porque es muy técnico y en cuando las cuestiones son extremadamente técnicas meterlo en el rango constitucional puede generar porque habría que meterlo en el órgano en el texto constitucional puede generar ciertas rigideces que no necesariamente sería conveniente en este ámbito nosotros queremos confiar además hemos tenido muy buena interacción con todos los órganos autónomos en el sentido de que entienden que este es un lo que establece el cuarto ISL es el mínimo que tienen que cumplir y confiamos en que luego se cumpla gracias ejecutivo bueno ese es lo máximo que a lo que se ha podido llegar es tener una norma que existe y obviamente los jefes de servicio que mejor que cumplir la norma que existe lo que sí están obligados y eso es lo importante tener que coordinarse cooperar y reportar los incidentes el reporte incidente es fundamental entonces existiendo reporte incidente yo por lo pronto me quedo tranquilo esa es mi visión la mesa técnica también llegó la misma conclusión y por eso recomienda aprobar el señora secretaria no habiendo más consultas lo sometemos a votación el señor presidente somete a votación la indicación ciento setenta y cuatro que habría que queda sujeta a la que posteriormente envíe el texto el ejecutivo con las enmiendas recomendadas por la mesa técnica y que quedan los términos a que le di lectura y que está en la página final de la minuta del día de hoy senador Saavedra senador Kuzanovic senador aprobó senador senador cruzcoque senador araya senador piú a favor señora secretaria queda aprobada por ocho votos a favor ningún voto en contra ninguna abstención quiero hacer una solicitud especial dado nos quedan pocos minutos para terminar si pudiéramos extender en quince minutos son pocas las indicaciones que quieran ver y en una de esas podríamos cumplir hay una urgencia del ejecutivo presentada no es posible ya ok entonces lo entendemos no se preocupe el habiéndose dado el cumplimiento al opuesto a la tabla se levanta la sesión bien